¡Biii! ¿Qué pasa? ¿Sabes que ha salido ya hace tiempo? ¿Que ha salido ya hace tiempo? La revista de los Super Thins El número 2 ¡Woooooooooooooooo! Bueno, que luego me he echado boca Hola, peluquillos. Bienvenidos al canal de Petoys Ese es Bii, yo soy Pee. Hola. Y estamos aquí porque nos han enviado ya la revista, el número 2 de Super Thins La revista es oficial. Especial que falta el número 3 que saldrá en julio y luego en agosto pues puede que ya salga la serie 4 ¡Oh! ¡En agosto saldrá la serie 4! Si queréis ver mi predicción de la serie 4, pues buscadla en el canal que sale muy bonita y muy bien hecha Es verdad, tiene la predicción de la serie 4 imaginando a Super Thins serie 4 Y nada, aquí tenemos la revista, así que vamos a ver un poquito que hay dentro Madre mía, ya está rompiéndolo todo este peloquillo Fijaos que tiene un sobre de... Tengo un sobre especial de superhéroe y villano y luego otro sobre ¿Y por qué? ¿Tienes dos sobres de 2? Porque esto es de otra revista, yo tengo una revista para mí y otra que me llevo al cole para que la veamos ¡Oh! ¡Tiene paquetes y revistas! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a ver que nos toca! Vale, ya tengo la colección, pero siempre me pone muy contento a abrir sobres de Super Thin Venga, ya me parece que vienen un villano y un héroe juntos Tan 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 ¿Te imaginas que te tocará alguno de tus preferidos? Pues no, me ha tocado Power Bucket Power Bucket ¡Bienvenido a la colección de repetidos! Por favor, somos repetidos, que alguien nos salve No, no, tranquilo, irán al cole, tranquilos ¡Oh Dios, no queremos ir al cole! ¡Nos van a matar de amor los niños! Ah, eso sí Venga, y no ha salido, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba? No se acuerda de cómo se... Fijaos Sí, a ver, por Dios A ver si lo pone por alguna parte Sí, claro, Buck Roger Uy, que lo está mirando en la chuleta ¡Tan tan! ¡Bienvenido Super Thinx! Oh, quería que me tocara Crimen en rojo porque es la que le falta a mi Joel y se lo tengo que conseguir ¡Oh! Pues no ha tocado Te tienes que conformar con estos cuatro Super Thinx que están haciendo un baile Los dos villanos y los dos Super Héroes Que bailan juntos, fijaos Titi, 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 titi ¡Perfecto! Mira, y Burro, ya le has salido como tú cuando naciste Que yo no era bizco, que serás tú de pequeño No te inventes las cosas Y venga, vamos a ver qué nos trae la revista número dos Nos traerá a un peloquillo loco La revista oficial de Super Thinx Nosotros ya salimos en la primera Ah, vale, ya salimos, hombre Y trae dos Super Comics Dos Super Comics de... Bueno, el regalo Super Thinx villano De regalo a los Super Comics Un superhéroe más o menos Se ha emocionado Se ha emocionado Se ha emocionado El de por qué no... ¡Wow! ¡Qué pato! ¡Madre mía, Pérez! No salimos, pero... No salimos, pero... Hay muchas novedades en el canal de Petois Que no podéis dejar de ver ¡Peloquillos! ¡Atención! Y mira, ahí está nuestra... Nuestra dirección Es luis Es luis Es luis Es luis Madre mía, hemos salido en la revista también En el número dos Muchas gracias, señores de Super Thinx Sí, muchas gracias Salimos así con mi muñequito Que dibujé yo tan bonito Con mi camisa Me tengo que comprar una camisa de estas Que ya no las tengo No, camiseta Soy Pey Y soy el loquillo Seguidme Y bueno, aquí veremos quién hay en Youtube Y luego tendremos... ¡Youtubers! La página... Un golazo para ver y dibujar Es un golazo, sí Bueno, hay muchas cositas Hay muchas cositas Y de Budi te dice ¡VAMOS A JUGAR! 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 Super curiosidades Elige una que la leemos Tenemos de espejo, de limón, de patatas, de chocolate, de cesta o de pianos ¡Chocolate! Un solo bombón de chocolate Produce... Proporciona la energía suficiente para recorrer hasta 150 metros Por eso yo puedo recorrer tantos metros Porque como mucho chocolate Y todo lo demás no lo vamos a descubrir Si es que ya lo lean los pelotillos Y Ron Ron se pierde parte 2 En el episodio anterior Ron Ron salió de Clank Corporation Persiguiendo su pelota Y se perdió en las calles de Kaboom City Cuando pensaba que ya no volvería a ver a Mr. King Un super cimesterioso lo encontró Que lo descubran los pelotillos ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasará en el cómic? No se ve, no se ve Lo veremos más adelante ¡Oh, Dios mío! 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 Ya nos lo hemos perdido Mira, el super bot Uy, ¿qué dice aquí? La fuente de energía es un misterio Que solo el Profesor K conoce O tal vez no ¡Oh, oh! Malvado villano Profesor K ¡Quítate las gafas que veamos que eres un villano! Y aquí tenemos a Iron Punch Preparado para romper brazos de Hirox Este molado, este hacía así ¿Cómo hacía? No era como lo que hacía ¡Hola! Vengo a matarte pero no puedo Porque no tengo energía en el cuerpo ¿Y? Super héroes contra villanos ¡Oh, super héroes contra villanos! Recorre con un lápiz sobre la línea de puntos La trayectoria del balón Desde mitad del campo hasta la portería Pues eso es lo que tendrán que hacer los poloquillos Cuando se compren la super revista Vamos a ver el siguiente P Es fácil, dice P ¡Uy! La separeció de Engaña Tiene que encontrar Captain K ¿Cuál es igual? No es igual Madre mía Este ya lo he hecho yo Solo que no lo he marcado para... No lo he marcado ¿Y aquí qué tenemos? ¡Un, dos, tres, combate! ¡Oh! ¡Y hay ganadores! ¡Oh! ¿Qué es? A ver, lee Los super héroes se enfrentan a los villanos en las calles de Cabo Moon City Y pinta según tu criterio el nivel de parámetro de combate de cada personaje Y determina al ganador ¡Oh! Me encanta verlos así dibujados, más detallados Es genial Mira, mira qué chulo aquí Es muy chulo, fijaos Aquí tienen todos los detallitos y todas las cosas ¿Qué ibas a enseñar de los...? No, aquí iban... Porque no me acuerdo nunca como se llaman Aún hace tanto ¡Qué mía! ¿Cómo se llama? ¡Hola! No, hola no se llama ¡Breaker! Se llama... ¡Tabla! En fin En fin Eso digo yo En fin ¡Oh! ¡Un supercircuito de a toda velocidad! Se jugará con los sliders Pues supongo que sí Que se pondrá Ah, mira de la serie... Son de la serie 2 ¡Oh! Es de la serie 2 Es el brush ¿Cómo se llamaba el pincel? Un sweeper... No es un pincel... Es una escoba que se parecía a ti Acuérdate... Es una escoba que se parecía a mí Es el que se parecía a mí Un pincel... Un pincel... Un pincel... Un pincel... Un pincel... Un pincel... Dos villanos no se atreven a jugar conmigo Soy Toybot Y es del equipo Team Invincible Es invencible Efectibilidad 75 Fuerza 60 Velocidad 60 Y resistencia 85 ¡Oh! Porque es de 0 Es de 0 como P ¡Ironi! ¡Qué bonito! Fácilmente ¡Madre mía! Es el equipo Sneaky Crew Y... Uy qué efectividad más triste Pobrecito... Pero tiene mucha fuerza Y resistencia... un poquito más de resistencia estoy a no no pierde cosas en todo casi todo esto es un súper mega póster sí que hay un montón de cosas en los supermercados en esto que lo hagan los los papás que no lo hagan los niños ni los niños ni porque se sacaran una o como mola super sliders pero este está muy bien pero es que el del otro lado me encanta a ver a ver a ver a ver mira superhéroes contra villanos y además se ven super guay mira madre no se acuerda como se llamaba este de leaf citrus como era si tu es crash blucher mira qué chulo se ve aquí blucher 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 hoy mi favorito si es que ahora está mirando aquí está aquí no van a acordar pero voy miro para que no se acuerda hay tantos super things ya de todas las series cuando acabamos la colección de la serie 3 hace un montón de tiempos y ya me quedo este póster para llevármelo a la habitación de peto y la que guardamos todos los miembros eso es habitación invitados a la invitación de la habitación de los invitados de peto y de super fin ahí estoy intentando poner bien no sabe colocarlo yo dejo el póster por aquí para que les haga compañía a los super things que tenemos y venga bien vamos a la mira max tresor es el precio habitan de no está aquí el poste ya que estoy guardando una sorpresa para ti eso es lo que te digo yo en serio lo dice así tienes que decirlo como con algo en la boca en la boca con la boca así destreza metal keeper efectividad 50 fuerza no veas la fuerza velocidad 30 y resistencia un 70 este es un cofre como va a ser menos si me invisible porque le abren el cofre y entonces entran directamente a su capitán y tiene todo esto muy flojito a ellos en mí es verdad es más mucho más fuerte pero de fuerza tiene mucha fuerza yo creo que acaba antes con sus rivales y entonces ya no tienen nada que hacer porque es que sea muy fuerte si es más rápida la plancha bueno la plancha es igual que era de nada vamos a pasar así verdad y si verdad y lo revienta madre mía la resistencia que tiene pero no tiene tanta fuerza si verdad es que resistencia de que sirve mucha fuerza no habla así si verdad y así me llamó si pero vais se acabó si hombre y aquí tenemos otro una fuerza la puerta de salida fuera los escondites de los villanos guardan grandes secretos power de la serie 1 lo sabe pero no recuerda cuál es la puerta que lleva el techo móvil no se entera de nada madre le ayudarás a descubrir claro que sí power de la serie 1 pero vino me deja hacerlo y esto que es una historia interactiva ya que nos cuenten los pelotillos en la historia de las coger caminos caminos y a ver qué historias les han salido a ellos con los comentarios luego lo hago madre mía estamos a juguetes juguetes bubu pasa por su canal que es muy divertido lo recomendamos mucho y son muy historias muy divertidas mira y tiene su favorito que eres tú no soy yo eres tú eres sweeper yo soy su favorito y a mí que pobre dasti no es su favorito es sweeper pero bueno es a vosotros cuando el que no sabéis cómo es mí es como esto sólo que sin antifaz mentirradigurna que mentirradigurna pues ya sabéis si queréis saber las preguntas que le han hecho a juguetes bubu comprar una revista y ahí lo veréis y ahí tenéis el canal de juguetes sí sí que venga vamos a lo siguiente vamos a batalla de alimentos se armó la batalla entre alimentos saludables y alimentos no saludables elige que su perfil pondrías de cada bando a patatas fritas son súper alimentos frenetic fries power al poder no espérate estoy mirando los alimentos porque estoy seguro que yo pondría la kill y mister flakes y acá en canista y no es éste está o se han equivocado otras strike very canista y estoy arriba aquí canista va aquí y tú cogerías a chis y chan frenetic fries y strike berri ahí ya canista y personas que coge todo es lo que como siempre es verdad y un duelo de película duelo de gold star contra outland clean pues no lo podréis ver hollywood y y kinemo van a verla pero rápido madre mía y aquí tenemos los mojipo cuando haremos más vídeos de mojipo pues no lo sé cuando compres más mojipo es que comprarías más y no me dejaste comprar más tienes que comprártelos tú ya y lo fui a comprar yo y no me dejaste comento y rafa fijaos que le tiembla el ojo de la mentira y esto es el solucionario que no vamos a enseñar pero mira qué dibujos más chulos o dibujitos mí a mister voy a profesor camister aquí enigma así que chulo ya que chulo wonder shine fíjate que la hecho súper bien julia de siete años y david de diez años también han dibujado no sé qué divertido la verdad es que no se nos ha acabado la revista serie 2 bueno número 2 más que sería la base de entrevistarán alguna vez en este canal en este canal en esta revista pues no lo sé a lo mejor si se entrevistan que saldrá de tu cara pues no saldrá nada porque yo no tengo que no se le suele ver en la en la de esta y mira han sacado su forma de mí a mí yo no quiero que me saque me sacarán la cara y se descubrirá quién soy de verdad eres en verdad eres enigma soy enigma qué guay qué ilusión pues nada despídete ya de tus pelotillos eso es una despedida no pero tampoco los hace mejor eso es verdad se le ha quedado la revista y pues con madres en serio está haciendo magia vais a morir ahora en breve se o no muevas te estoy viendo a mover la mesa te estoy viendo pátate nos vemos oh dios mío he muerto he sido elegido para morir es malo y resucitó en fin nos vemos prontito comprad la primera revista comprad la segunda compradlas todas porque no os podéis perder los increíbles cómics que hay aquí dentro yo ya los he leído en la revista que venía en el otro y es súper interesante y vamos a dejarlo ya porque los vecinos están han decidido salir a hacer fiesta aquí fuera y dadle un like y un comentario nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 madre mía está grabado nos acaba de matar a todos juntos madre mía corto, 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 vale y